Bueno, vamos a dar la introducción. El interés de esta idea es que la gente se lleva a poder de una manera integral, pero que el ser o que marcha en el interacto con la familia, que en un día, que en un día, sea exitoso no es tan difícil, es difícil de ser exitoso. Cuando empezamos a ejecutar y hacer realidad este sueño, Mayno, veía, pensaba que estaba un croco. Lo que suelo aguardero antepone el SER antes del intelecto para ayudarte a sentir, pensar y empoderarte de hacer. Esta es una revolución que está provocando muchas cosas, está inspirando a la gente que Pero lo más importante de todo es que se hable un cambio de mentalidad. Después de 30 años de vida corporativa, decidí emprender porque realmente me gusta y no tiene precio. Claro que si decidís que la enfermedad de una corporación, ahí puedes servir. Esta es una comunidad con cinco grupos bien marcados. Uno son los alumnos, no siempre te lo es, los docentes, los mentores, los más felices. Sí, hoy voy a dar este con su modelo de coach. Porque lo más importante para ser emprendedor es perder los días, tener la capacidad no solamente de ganar, sino a veces también de fracasar. Algo que me fascinó de Dialab es que encontré que era más que un lugar físico, era un estilo de vida. Los hispanos debemos aprender a ser prósperos, debemos cambiar nuestra mentalidad. Dialab es el mejor conveniente para tu educación. Dialab te ayuda a que seas exitoso y seas feliz. Te invito a que te unes a esta gran familia. Somos Dialab. Voy a cortar. Bin, bin, du. Bin, bin, du. Bin, bin, du. Bin, bin, du. Cuatro, tres, cuatro. ¿Tienes una idea de negocio y no sabes por dónde empezar? ¿Creías que un producto podría ser rentable, pero no das ese primer rampazo? Muy buenas noches embajadores de la comunidad de Vialag, soy Agamiel y esta noche daremos a conocer los pasos introductorios de lo que significa dedicar el negocio al producto para conseguir un emprendimiento exitoso. Bien, vamos entonces a mostrar esta noche cuáles son los cuatro pilares más importantes para poder desarrollar este programa. Porque si bien es cierto, cuando nosotros decidimos emprender, tenemos que pasar por una serie de episodios que de pronto involucran temas emocionales, involucran temas financieros, involucran temas del entorno y muchas veces distorsionan esas ideas que tenemos. Vamos entonces a empezar con el primero de los pilares. Y el primero de los pilares es cómo agregarle valor a mi emprendimiento descubriendo su ADN. ¿Qué significa el término valor? ¿Cómo podemos definir lo que significa el valor? Si bien es cierto, los economistas van a decir que tiene que ver con la ley de la demanda, ¿cierto? Los vendedores van a decir que está relacionado con el precio, ¿cierto? La gente de producción va de pronto a enfocarse a lo que son los costos de los insumos. Pero cuando hablamos de valor en un emprendimiento, estamos mencionando un concepto subjetivo. ¿Qué significa esto? El valor, esa sensación que tú vas a generar en tu cliente a partir de tu producto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de valor y pensamos en la idea de negocio, lo usual es que primero decimos, tengo una idea, tengo que convertirlo en un producto, ¿cierto? Y de pronto, nuestra balanza apunta más al producto, pesa más en el producto. Y dejamos de lado ciertamente lo que es el valor. Pesa el producto, ¿por qué? Porque nos enfocamos a hacer este estudio de mercado, decimos, ok, ¿qué características y beneficios van a tener estos productos o servicios, dependiendo de lo que nos queremos dedicar? Entonces, de ahí definimos qué cosa quiere el cliente, cómo lo quiere, dónde lo quiere, para qué lo quiere, pero también definimos qué es lo que valora específicamente este producto o servicio. ¿Cómo lo vamos a definir? Y voy a poner un ejemplo para tenerlo mucho más claro. Imaginemos que ponemos un restaurante, ¿sí? Ponemos un restaurante y este restaurante está ubicado en una zona en donde se están construyendo edificios. ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes? En ese momento, los albañiles, los obreros, los maestros de obra, ¿ok? Un restaurante, ¿qué es lo que vende? ¿Ok? ¿Quiénes son los clientes en este caso? Los obreros. ¿Y qué compran los obreros en términos de valor? ¿Quiénes son los obreros en términos de valor? Cantidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque necesitan energía, ¿no es cierto? Entonces, necesitan el plato con el arroz, así, el albazo. Los frejolazos, los más grandes, ¿cierto? Los hinchadasos con el águano y el pescadaso, así, ¿no? Ha rebosado para que se vea lo más grande posible. ¿Sí? Cantidad. Ahora, yo tengo este mismo restaurante, pero mi restaurante ya no está ubicado en una zona en donde está construyendo edificios, sino este restaurante está ubicado en una zona campestre. ¿Sí? ¿Quiénes serán mis clientes? Turistas. ¿Sí? ¿Y familias? ¿No? Y probablemente tendré más gente el fin de semana. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, sigo vendiendo comida, pero acaso los turistas y las familias compran cantidad, en términos de valor. ¿Qué valoran los turistas y las familias? ¿Qué me están comprando en un restaurante canales? Algo diferente. ¿Qué es diferente? ¿Qué servicio? ¿Qué me están comprando? Y lo que me están comprando es un momento. Lo que me están comprando es un espacio para compartir. ¿Cierto? Entonces, yo sigo vendiendo comida, pero como mis clientes, pertenecen a otro segmento, pues valoran algo diferente. ¿Sí? Sigo teniendo este restaurante. Ahora no estoy ubicado ni en la zona de construcción de oficios, tampoco estoy ubicado en la zona campestre, sino que ahora estoy ubicado en una zona donde hay muchas oficinas. ¿Qué me serán mis clientes? Los turistas. Es el turistas, trabajadores, ¿cierto? ¿Y quién me compra? Ojo, ustedes pueden decirme calidad, pueden decirme buen sabor. Sí, pero hay un valor siempre principal. ¿Qué es lo que más valoran los ejecutivos cuando compran? La técnica. Tiempo. Tiempo. ¿Por qué? Porque tienen una hora para almorzar. ¿Cierto? Entonces, como tienen una hora para almorzar, yo tengo que ser rapidito. ¿Sí? Imaginemos que yo teniendo este restaurante, ubicado en la zona campestre. Voy a poner mesitas en la pared, solo dos maderitas para que las familias y los turistas coman parados. No, no es cierto. ¿Dónde pondría esto? Probablemente en las oficinas, porque existen hoy en día modelos de negocios en donde tú vas, hablando de restaurantes, ¿sí? Donde tú vas, te paras, te sirven solo un plato, yo con dos como uno, una cevichería, te sirven solo ceviche y chicha, ¿sí? Entonces vas, entre que conversas, los pendientes que tienen la oficina, ¿no? Y te vas, ¿sí? ¿Pondría huevos para niños en el restaurante que está en la zona de la construcción de edificios? No. ¿Dónde lo pondría? En el campestre. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo pongo un negocio, puedo estar pensando en el mismo negocio, sin embargo, ¿qué es lo que va a definir el cómo lo hago? El concepto de valor. Y por eso es importante la segmentación de clientes. Entonces, en este primer módulo, justamente, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Lo que vendo es lo mismo que lo que me compran los clientes? No. Yo vendo comida en un restaurante, como he puesto el ejemplo, ¿cierto? Y los clientes que me compran, dependen. ¿No? Así que me pregunto, si yo vendo comida, ¿qué me compran los clientes? Pues comida, o me dicen, menú, arroz con todo y no, taniarines verdes. ¿No? O de pronto yo digo, yo vendo zapatos, ¿qué me compran? Ah, me compran balerinas. No, me están comprando o moda, o comodidad, o economía, dependiendo. Entonces, no importa que yo tenga un negocio en teoría, igual otro que ya existe, en base a qué lo voy a desarrollar, al concepto de valor, ¿sí? Y es así que voy a generar este ADN de mi negocio en base a qué? A la diferenciación de los gustos y preferencias de cada segmento de clientes. Porque ellos se las han puesto facilitas, ¿no? Digo, en zona de oficina, si solo de oficina, entonces, no va a haber oficinistas, voy a tener capaz otro tipo de clientes. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo simplemente para darnos cuenta en base a un segmento de clientes que podría estar comprando mi producto o servicio, sin embargo, voy a poder tener dos, tres, cuatro, y para cada quien voy a tener que crear, ¿cierto? Este valor. En base a qué? A lo que ellos no. ¿Sí? Y el segundo pilar que vamos a abordar en este programa de formación que Ritardo ya les alentó, es cómo gano dinero si construyo el concepto de mi emprendimiento. ¿Sí? A partir de este valor, ¿qué voy a hacer yo? Ah, mira, mis clientes valoran la rapidez. ¿Qué puedo implementar? ¿Por qué creen ustedes, y ya me quedo en un negocio de restaurantes, no para seguir con el ejemplo, ¿Por qué creen ustedes que existen negocios en donde las azafatas están en patines? Porque justamente el valor es la rapidez. ¿Sí? Entonces no es, ay, qué bonito, están en patines. No, yo tengo que alinear cada parte de mi negocio, cada parte, cada detalle de mi negocio con el valor que mi cliente tiene en mente. Y partamos evaluando lo que es la pirámide y las necesidades de mashup. ¿Qué quieren los clientes o las personas en general? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Si vamos evaluando esta pirámide vamos a poder ver que finalmente en cada negocio tú puedes ir buscando, ¿sí? Detalles específicos que estén en línea consciencial porque todos buscamos estas necesidades. Entonces, desde las necesidades básicas hasta las necesidades de reconocimiento, las necesidades de pertenencia hoy en día está por todos lados. El pertenecer a un grupo, el ser parte de, ¿sí? Y compramos muchas veces simplemente por ser parte de, o por decir, yo compro aquí también. Hay un tema de ego en el momento de compra. Entonces, poner un negocio no es simplemente decir, yo tengo una idea, voy a hacer un producto o servicio y lo pongo a la venda. No, es analizar el mercado, evaluar las necesidades, segmentar, diferenciar y ver qué es lo que no están haciendo los negocios que hoy en día podrían ser de competencia. ¿Para qué? Para ellos son justamente ese proceso adicional. Y algo que siempre yo recomiendo cuando tú vas a poner un negocio es que, si puede ser posible, trabajes para otros, siendo un negocio siempre que tú quieres poner para ver desde dentro cómo funciona, preguntes a los clientes, ¿qué te encuentras en este negocio? ¿O por qué elegiste esto y no el de la vuelta? ¿Dejaste de comprar en el de ella y por qué ahora vienes aquí? Y entonces uno tiene que ser curioso y preguntón, porque es la única manera de poder obtener las respuestas que finalmente es el cliente el que te las da. No es el consultor, es el cliente el que te las da. ¿Sí? Entonces, en base a estas necesidades yo me voy a desarrollar. Lo que yo denomino la promesa al cliente. La promesa al cliente viene a ser lo que en términos de marketing podemos denominar el blogan publicitario. Esa frasecita que acompaña a tu nombre del negocio es una promesa, porque al tú ponerlo le estás diciendo al cliente, te voy a dar esto, esto es lo que yo te ofrezco. Sin embargo, no basta para crear el concepto, ¿sí? No basta con poner la frasecita, sino en desarrollar esta frase a partir de qué? De atributos. ¿Qué significa esto? Esta frase se va a soportar en una serie de valores o atributos. ¿Qué pasa? Atributos, perdón, confundir el término con un punto de lo que es valores, ¿sí? Con una serie de atributos que después las trasladamos a acciones observables. Es decir, si yo digo, mi promesa al cliente es donde servirlo es un placer, significa que hay un tema de amabilidad, ¿cierto? Hay un tema quizás de rápida. Yo defino mis atributos en función a lo que he encontrado en mi cliente. Y después, a partir de estos atributos, voy a desarrollar un manual, si le quieren llamar a acciones observables, para cada colaborador, para cada persona que pertenece a la empresa, porque tú tienes que reflejarlo en tu día a día, en tu actuar. No es solo una frasecita pegada, sino que el cliente debe olerlo cuando entra el negocio. ¿Sí? Percibirlo desde que llega al negocio. Y por eso, aquí también, en este segundo módulo, en el que hablaremos del concepto del negocio, vamos a analizar lo que denominamos el ciclo del servicio. ¿Sí? Porque este ciclo del servicio, es decir, desde que el cliente tiene primer contacto con algún aspecto de tu negocio, hasta que termine. ¿Sí? Se van a dar, en este ciclo, lo que denominamos los momentos de verdad. ¿No? Es el preciso instante en el que el cliente entra en contacto con el negocio. Entonces, habrá momento de verdad uno, momento de verdad dos, momento de verdad tres, y tú tienes que desarrollar cada uno de estos momentos de verdad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? El caso del restaurante, lo primero, lo usual, ¿no? Vea si tienes parqueo. Ese es el primer momento de abancheras. Oye, parqueo, parqueo, oye, ¿no hay donde cuadra? Ah, y lo vamos a otro restaurante. Perdiste el cliente. Por eso, si yo quiero poner un restaurante, y sé que mi único objetivo, ande el auto, hoy lo debo tener parqueo, porque si no, de entrada ya perdí. ¿Ok? Segundo momento de verdad, aspecto general y local. ¿A qué me refiero? Siéntas un muestra la ley. ¿A qué duele? ¿Qué música hay? ¿Sí? ¿Quién está en la puerta? Si el personal de seguridad está sonriendo, estamos besando, está comiendo su tapa con tallarines, ¿qué está haciendo el personal de seguridad? ¿Sí? Porque eso también, oye, mi decida, no pasa. Y nosotros sabemos de negocios, ¿por qué? Porque somos clientes. Somos expertos críticos, porque somos clientes. Pero cuando pasamos al otro lado, el mostrado que queremos emprender, nos olvidamos de todo lo que vemos como clientes. O decimos, no, esto yo no lo voy a hacer. Y terminas así, todo lo que también. ¿Ok? Siguiente momento de verdad, recepción y ubicación. ¿Quién está en la recepción? ¿Dónde está esa recepción? ¿Está accesible? ¿La persona es amable? ¿Cómo está uniformada? Si hay un concepto, el uniforme de la persona está alineado con ese concepto. Si el concepto tiene un lineamiento, pues, de fantasía, todo lo tiene que estar con fantasía. Si el concepto del negocio es rústico, todo lo tiene que ser rústico. Si el concepto, entonces todo tiene que estar alineado. La música, los olores, los sabores, las personas, el cómo visten, ¿sí? Luego tenemos, ¿no?, el servicio inicial, el primer contacto. Entonces, en un restaurante, que es el ejemplo que tenemos, ¿qué tan importante es el tiempo, ¿sí?, el tiempo que puede demorar cuando alguien llega. Tú te sientas y pronto, suelen los lillitos. E inclusive, e inclusive, te sientas y ves a un mozo limpiando la trameza. ¿No? Si no termina. ¿No? Y el señor, estoy limpiando. Y ves que el jefe le dice, atiende rápido. Estoy yendo rápido. ¿Cierto? Y justamente cuando hablamos de este manual de rutinas, manual de acciones observables, me refería a eso, que cuando tú definas términos para con tu personal, siguiendo con este ejemplo, cuando tú le decimos, ¿tienes que ser rápido? ¿Qué le está diciendo? Nada. Porque rápido es una opinión. Tú tienes que darle datos. Tienes que atender a nuestros clientes no más de dos minutos que haya ingresado al local y se haya sentado en la mesa. ¿Sí? Entonces, datos, no opiniones. Tienes que atender bien. Sí, señor, yo atendo bien. Ay, qué bueno, te felicito. ¿Qué dijeron? Nada. ¿Qué significa bien? Sonríe, se corté, saluda, despídete, buenos días, buenas tardes, a ti tu nombre. Esos son los protocolos, esas son las rutinas compuestos, esos son los manuales de acciones observables. ¿Sí? Y así iremos por cada momento de verdad en nuestro negocio analizando el cómo se establece. Si recién vamos a emprender, vamos a establecer las pautas para lo que queremos se logre y estableceremos el cumple de cada uno de los momentos de verdad y el cumple más uno. ¿Para qué? Para que el concepto de negocio se mantenga, se sostenga en el tiempo. ¿Sí? Tercer punto. ¿Cómo la planificación me ayuda a hacer realidad mi emprendimiento? Aquí vamos a hablar de lo que es me dedico a planificar mi negocio. ¿Qué significa para mí me dedico? De, de definir. Primero tengo que definir. ¿Qué es lo que voy a definir? Primero identificar mis pendientes. Todos tenemos pendientes. ¿Sí? Y a veces como emprendedores, ¿no? Y más aún creo las mujeres que nos repartimos en distintos roles, ¿no? Necesitamos organizarnos y ojo, nuestros pendientes que no solo sean del ámbito del emprendimiento, sino también de los otros roles. Porque a veces postergas este emprendimiento. ¿Por qué? Porque estás haciendo otras cosas que también son para tu vida. Tú no te puedes separar, este pedacito de mi cabeza se va a atender la casa, mis manos se van a atender a los chicos, mi cintura se va a atender... No, no me puedo... ¿Cierto? Partir. Soy yo y tengo que definir cuáles son mis pendientes, ¿sí? Luego voy a priorizar, hacer mi plan de priorización y finalmente definir cuál sería mi resultado exitoso. ¿A dónde quiero llegar? ¿No? ¿Qué quiero lograr con esto? Segundo, dimensiono. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a dimensionar? Lo que voy a hacer es primero clarificar qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Proceso toda la información que he definido en la primera etapa, ¿sí? Organizo mi trabajo y finalmente monitoreo los avances. ¿Ok? Y en tercer lugar completo que ya es básicamente la acción, ¿no? En el completo voy a ejecutar lo que he planificado, voy a comparar el resultado obtenido con el que en la definición yo dije esto es lo que quiero lograr para medir esa brecha existente entre lo que quería lograr y lo que he logrado. ¿Sí? Y en tercer lugar aprendo mi experiencia. Esto nos va a generar un aprendizaje. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en este curso de cuatro módulos cuando hablemos de la parte de planificación? Ustedes van a poder asistir a este curso ya con su idea de negocio, ya planteado a manera de lluvia de ideas todos los pendientes y con eso vamos a trabajar. La idea de este curso que se nos viene es que sea totalmente práctico, que no sea teórico, que no tengas que llegar a casa y recién revisarlo sino que lo van a realizar conmigo. ¿Sí? Entonces, lo que se inscriban inclusive vamos a tener comunicación previa para solicitarles qué tipo de información deben llevar. ¿Sí? Y posterior a ello también vamos a estar en comunicación vía WhatsApp que lo vamos a conversar al final de esta presentación también con Ricardo. Muy bien. Entonces, primero dije defino. Hago mi lista de pendientes. Voy a hacer toda mi lista de pendientes. ¿A qué categoría pertenece? Seguro que la de los distintos roles. ¿A qué categoría pertenece? Si es urgente, importante o delegable. Porque a veces no avanzamos porque no nos gusta delegar. Porque decimos no, yo lo hago mejor. Ay, no, mientras le explico perdí tiempo. He de cantidad de excusas y no lo ejecutamos en la iglesia que le ejecutemos. Y finalmente, fecha y tiempo límite para desarrollar. ¿Sí? Además, en la parte de definir, voy a definir, vaya la redundancia, mis responsabilidades, las funciones y tareas de cada una de las responsabilidades. Cuando hablamos de dimensionar, luego de haber definido todo, como les decía, vamos a planificar. Vamos a hacer una planificación por actividades. Objetivo, actividad, indicadores y observaciones. ¿Ok? Y la planificación semanal, que es lo que me va a ayudar a poder desarrollar la talencia. Ahora, depende, obviamente, de cada uno de este cumplimiento. No olvides de planificar el logro. ¿Sí? Y finalmente, bueno, la parte final ya es la ejecución, El evaluar y ese desarrollo. Y el cuarto punto, que vamos a hacer, el cuarto pilar, es cómo ahorrar tiempo y dinero haciendo un cronograma de trabajo. Pero, ¿qué vamos a tomar en cuenta para este cronograma? ¿Qué aspectos previos vamos a tomar en cuenta para este cronograma? La matriz urgente, importante, de FOBI, que seguramente muchos la conocen, ¿no? en donde vamos a colocar cada uno de nuestros aspectos pendientes en alguno de estos cuadrantes. Ya sea, importante urgente, importante no urgente, muy importante urgente, o no importante no urgente. ¿Cuál es el cuadrante en el que yo debería vivir todo mi tiempo? ¿Cuál es el ideal? ¿Saben? ¿Cuál? No urgente, cuadrante dos. ¿Sí? El cuadrante dos es el ideal, porque aquí, cuando estás trabajando en urgente importante, lo que haces es apagar incendios, siempre todo para hierro. No es la falta. Y me permite. Entonces, aquí está, este es el cuadrante de la planificación. Estos dos vamos a aprender a dejarlos de lado. ¿Sí? Este es el estoy trabajando y de pronto Twitter sonó mi WhatsApp, ¿no? Twitter sonó el Facebook. El Facebook sonó. Eso es ahí. Vamos a ver cómo lo vamos a eliminar. Entonces, a partir de esta matriz urgente importante de COVID, vamos luego a desarrollar este flujo. En este flujo es lo que vamos a determinar. Cuando hemos definido, ¿no? Si es una tarea, ¿no? Dijimos, importante urgente, importante no urgente, no importante urgente y no importante y no urgente. Los vamos a categorizar y luego diremos, ¿es una tarea urgente importante? Si es urgente importante, ¿tienes que cumplirla hoy? ¿No? Si tienes que cumplirla hoy, actúe inmediatamente. Ya sabes que esa tarea es importante y urgente. ¿Sí? Con esto, ¿qué vamos a hacer? Con este flujo, validar que realmente todas y cada una de las tareas, todos y cada uno de los pendientes que tenemos estén en el espacio adecuado de la matriz y luego de ello vamos a desarrollar una herramienta que les va a permitir ejecutar cada una de estas tareas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, tener un día de negocio y como lo mencionábamos con Ricardo el día de ayer, el día de un negocio vale solo un centavo. Genera valor cuando lo ejecutas. Muchos de pronto decimos, ¡ay! Me robaron mi idea. Nadie te robó nada. Nunca fue tuya. Y esa misma idea que tú tienes hoy, otro la puede tener a la vez en otro lugar. O de pronto, justo lo que yo iba a hacer, te ganaron, papá. Te demoraste. Amén. El tiempo no te espera. Entonces, estos cuatro módulos nos van a permitir justamente el poder ir desde la parte estratégica, ¿sí? Que es el definir el concepto de valor, que es el concepto en sí mismo del negocio, desarrollar este concepto, ¿no? El poder determinar, yo quiero una zapatería. Ok, pero ¿quiénes son tus clientes? ¿Qué te compra cada uno? Ah, entonces, ¿cómo va a ser tu zapatería? ¿Cuál sería tu promesa al cliente? ¿Cómo vas a digregar en atributos esa promesa? ¿Cómo vas a convertir las acciones observables? ¿Cómo se hace concepto cuando desarrollemos este ciclo del servicio y veamos cada momento de verdad y que esto le ha ido a vivir? Parece mentira, pero con este análisis vas a poder abrir la creatividad tremendamente, porque vas a poder visualizar y mira, todos vamos a salir como que si hubiésemos fumado algo todos juntos. Así es, en este curso. Porque definitivamente vas a salir con todas las ideas juntas, pero no revueltas porque ahí vienen los otros dos módulos que tienen que ver con la planificación y la administración de los tiempos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, este es el resumen del curso que se nos viene. Como bien les mencionó Ricardo, es el 22, 23, 26 y 27 de marzo y los cuatro módulos están aquí inscritos que son los mismos cuatro pilares que les he mencionado, que es cómo agregarle valor a mi emprendimiento descubriendo su ADN, cómo ganar dinero mientras construye el concepto de mi emprendimiento, cómo la planificación me ayuda a hacer realidad en mi emprendimiento y cómo ahorrar tiempo y dinero haciendo un cronograma de trabajo. ¿Ok? Aquí vamos a entregarles además material de trabajo, les vamos a entregar formatos, vamos a estar comunicados posteriormente, vamos a tener dos conversaciones en vivo, ¿sí? Para poder sostener lo que estamos trabajando. ¿No? Porque a veces necesitamos alguien al lado y vamos a tener atención de los demás y también vamos a poner castigos ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Tenemos el micrófono para preguntas? ¿Alguien quiere hacer una pregunta, chicos? ¿No? ¿Alguna? Está súper claro, qué tímidos. Yo tengo una pregunta, a ver. Sí. Tengo una pregunta. Pues mucha gente me dice